El plan de seguridad para Semana Santa en el Valle del Cauca está activado con una fuerza disponible de más de 3.000 efectivos de la policía para los más de 5.000 kilómetros principales de carretera y en especial en los centros de turismo religioso que tiene el departamento. La seguridad está garantizada en todas las intersecciones, en las salidas de los municipios, donde hay mayor probabilidad de que haya algún tipo de accidentalidad, ahí van a estar la policía, el ejército y estarán cuidando la seguridad de los Vallecaucanos. El plan Semana Santa, yo protejo tu vida, se va a desarrollar en el departamento de Policía de Valle, en coordinación con la gobernación como propósito, tres aspectos fundamentales, la seguridad vial, el turismo religioso y el turismo en general. La seguridad dispuesta por la policía y el acompañamiento de los organismos de socorro tienen como meta garantizar una Semana Santa segura. Esperamos que sea una Semana Santa muy tranquila, llena de espiritualidad y pues por supuesto que si salimos lo hagamos tranquilamente, que no vamos a llegar a tener altas velocidades en los carros, que no vamos a tomar licor y manejar, eso es muy importante porque eso genera muchísimos accidentes. Así que pues de verdad una muy buena Semana Santa para todos, segura y en paz. El gobierno del Valle activó su fuerza turística institucional con la ruta religiosa y en los sitios veraniegos de la zona rural Lago Calima y Playas de Buenaventura.